Ahora sí, decime, ¿tu tío Gildardo sabe que hoy estás a qué? No, pa, yo no tengo por qué pedirle permiso a esa loca. Respetalos, eh. Y decime de una buena vez, ¿qué estás haciendo entonces aquí en la capital? Ya te dije, pa, que estoy de paseíto. Este apartamento es una chimba, hombre. El hecho de que estemos emparentados, que no nos veamos nunca, no te da derecho a que yo no te pueda dar una tunda. Así que, ¡hablá! Eh, vos sos sos raro, no, me pasa. Está aventado a contar. Mira, lo que pasa es que como vos me mandas a decir todo el tiempo que no querés que yo me meta en el mismo negocio en el que vos andas metido, pues yo te quería contar cuando yo te hubiera realizado el proyecto, ¿me entiendes? ¿Qué es eso? Ay, papá, que nada más y nada menos Milton Jiménez Jr. va a entrar al mundo del narcotráfico y con las drogas de la nueva generación. ¡Generación! ¡Ah!